Marcha en repudio al 2x1 en Plaza de Mayo, donde volvemos en vivo con Ariel Lima. Te escuchamos, Ariel. Roberto, con una convocatoria que llegó a las 400.000 personas, según los organizadores. Ya se está desconcentrando esta Plaza de Mayo. Ya quedan algunas pocas personas en el escenario. Fue leído un documento por cuatro referentes de organismos de derechos humanos. Aquí en plena Plaza de Mayo, para repudiar este fallo de la Corte Suprema de Justicia, que beneficia a represores con el 2x1. Aquí una nutrida concurrencia. Ahora se están desconcentrando en absoluto orden. Hay saludos hacia las madres, hacia las abuelas de Plaza de Mayo. Por eso decíamos que habían hecho uso de la palabra en este orden Tati Almeida, Nora Cortiñas, Lita Botano y Estela de Carlotto. Leyeron un documento con algunas apreciaciones previas, luego de ser presentadas por aquí, por los que condujeron este acto aquí en plena Plaza de Mayo. Absoluta paz y absoluto orden en la desconcentración. Muchísima gente que de todas maneras aún se está quedando aquí para seguir acompañando hasta que se baje el último concurrente aquí en el escenario de esta Plaza de Mayo. Roberto. Bien, Ariel Lima, muchas gracias. El trabajo en vivo desde el comienzo de esta marcha, que tuvo su momento más emotivo, cuando todos los participantes agitaron y levantaron el pañuelo blanco. Recuerden, vamos a estar con este tema y el resto de la información a las 21, edición central de Televisión Pública Noticias. Los esperamos.